Un fallo inédito de la Suprema Corte determinó que podrán abortar las mujeres para quienes el embarazo represente un riesgo para la salud. Esto luego de que la primera sala amparó a Marisa, una mujer a quien el Issste le negó el aborto pese a que tenía riesgo por preclamacia, obstrucción del intestino y hasta de una trombosis por un bypass que se le había colocado. El grupo de información reproductiva elegida a quien la acompañó en el proceso aseguró que es un precedente positivo para los derechos de la mujer. Esto es en casos de riesgo contra la salud, pero ¿qué pasa con mujeres, por ejemplo, que sufren abortos espontáneos o tienen otras circunstancias? En México, pese a que el Senado alista una ley de amnistía, hoy en día miles de mujeres están encarceladas o enfrentan procesos penales. Aquí, dos ejemplos. A 25 años, 25 años me dieron sentencia por homicidio en razón de parentesco. O sea, era aborto, pero ellos así me lo pusieron. En Guanajuato, Susana estuvo en la cárcel porque en 2004 su embarazo fue interrumpido de manera involuntaria. El producto de 24 semanas fue expulsado en el baño de su casa, pero las autoridades determinaron que se trató de un homicidio. En el seguro, pues, la trabajadora social fue la que me denunció. Una de las custodias me dijo, es que ya ni los perros hacen lo que tú hiciste. Guanajuato permite el aborto en caso de violación. En el Congreso local, al menos dos legislaturas han intentado despenalizarlo. Hay resistencia, sí. Que yo creo que por ahora va a estar complicado en Guanajuato poder acceder a este, que las mujeres puedan acceder a este derecho. Marta es otro ejemplo. Tenía 19 años cuando comenzó a sangrar en su salón de clases en la Universidad Veracruzana. Al llegar al hospital, la trataron como una criminal. Una enfermera llegó como con algo, un bulto, pues, enrollado en una sábana blanca. Y me lo pone así en mi cara y me dice, pídele perdón porque tú lo mataste. Marta también fue acusada de homicidio en razón de parentesco. Delito que el Código Penal de Veracruz castiga hasta con 70 años de prisión. Y todo el mundo era como de, intentas abortar, que entiendes el medicamento, eres una asesina. Lejos de atenderme, lejos de ver, pues, por mi salud, me acostaron en una camilla y llegó el Ministerio Público. A nivel nacional, las libres han documentado de 2000 a 2017, 3.900 mujeres que han sido acusadas, sentenciadas o procesadas por aborto. El presidente Andrés Manuel ha dicho que este tema lo someterá a consulta. Las feministas le hemos dicho que los derechos no se consultan, se garantizan. Con imágenes de Alberto Jiménez, información de Selena Flores, Milení Noticias. De ahí, de ahí la importancia de que Morena, las diputadas, las senadoras, cumplan con la palabra de impulsar esta agenda para la legalización del aborto en el país. Estos son dos casos de miles, de miles y otras, muchas mujeres que mueren durante los abortos clandestinos. Gracias. Gracias.